Gracias a Barrio Solidero, queremos mandar un saludo desde México, salí a Nueva York, llegué. Toda la mugre siempre le presentaré para todos mis carnales, para Yari te amo. De toda la banda que estén con nosotros hoy, le mandamos un saludo especial. Así que, vámonos a bailar uno de los temas que andamos promocionando en toda la Unión Americana, uno de los temas que próximamente se dio de los Forminte por un mes de julio. Bueno, vamos a estar celebrando el aniversario con mis grandes amigos del Grupo Los Juniors. Próximamente, se dio de los Forminte, Grupo Los Juniors aquí en la Unión Americana. Así que, con esa cúpula los despedimos, gracias. Muy buena noche, gracias a mi carnal Jorjito, sonido de la rumba. Así que... Vámonos a ganar pareja, que nadie se me quede sentado y vamos a empezar a bailar. Se llama Me Gustas, papá. El tema nuevo, disco nuevo que se basa, Cholulita, Grupo Los Juniors, mi gran amigo Andrés Zipago. Así que, vámonos a bailar. Para que se empiece a motivar toda la banda, papá. Hoy con el Vícero Mendoza. Vámonos a que se motive la banda. ¡Vámonos a que se bailan hasta Cholulita, la bella! Y toda... Y toda la familia poderosa, papá. Mi carnal... Jaimito Guzmán... Jaimito Guzmán... Y toda la amada poderosa, papá. ¡Sale la cúpula! Y ahora, en Bunezota, que se motive la banda. Para que se motive Juanito Lai. Y todas las cámaras solidarias en Nueva York. ¡Esa noche, Trincheve! ¡Oiga a nosotros! ¡Dinche Dios, Ositos y la nieve! ¡No se puede resbalar! ¡Esa noche, la organización y el calzable de Salacumbia! ¡Viva representar! Para Juanito River, el calzable. Y a Nelly, para diseños, fantasmas, chinamitas, récords. ¡Esa noche, Elizabeth! ¡Famoso chinamita! ¡Para Blanquita! ¡Y los famosos chapis! ¡Y toda la banda, papá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Yo siento un amor muy grande! ¡Tema que se va para Juanito Lai! ¡Y todas las cámaras solidarias para DINcheve! ¡Barrio Solidero! ¡Para mi carnal! ¡Hoy nos acompaña! ¡Esa noche, un saludo muy esencial! ¡Dice México, Raúl Hinares! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Para Garelli! ¡Arimos de los barrios! ¡Juanito Lai! ¡Esa noche, desde el Gabacho! ¡Vamos a amanecer! ¡Échale Víctor TV! ¡Así comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Para Lente Más Cachondo! ¡Juanito Lai! ¡Te quiero como me gustas! ¡Vámonos para el zapato papá! ¡Y toda Puebla TV! ¡Presente es hoy! ¡Y toda! ¡Y toda la bandota sonidera, cumbia, mera, bailadora, gozadora! ¡Siempre y para siempre! ¡A grito de guerra papá! ¡Hoy con el mister Mendoza! ¡Con el que se baila y se goza! ¡Cerra la cumbia! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! ¡Viene el sonido Matanzas! ¡Gracias a mi canal de TV! ¡Muchas gracias! ¡Bario Sonidero Juanito Lai! ¡Ya lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡A mi canal sonido Nueva Rumba! ¡A mi amigo Jorjito! ¡Gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! ¡Se llama Me Gusta! ¡Vámonos para el canal sonido Boni! ¡Ale mandamos un salón especial! ¡Se va! Bueno pues amados y caballeros queremos agradecer a toda la gente solidaria que ha venido con nosotros un saludo esencial a todos los cercanos de ustedes así que